Yo lo haría así, diría, usted ya no... Vamos a moverlo, a ver. Tenemos... ¡Mueve la pantalla, mueve la pantalla! Usted, por el amor de Cristo, no tiene que estar viendo la tele porque no prudente es irse y por eso... ¡Vean! Y sales. Y luego, y salgo eso. Y sales corriendo. Y queda la lámpara. ¡Cree, cree, cree! Muy bien. Yo sí los abandonaría. Por el amor de Cristo, no tiene que estar viendo la tele porque no prudente es irse y por eso... Y sales corriendo. Y queda la lámpara. ¡Cree, cree, cree, cree! Muy bien. Yo sí los abandonaría. No tiene que estar viendo la tele porque no prudente es irse y por eso... ¡Cree, cree, cree, cree! Y sales corriendo. Y ahí se va. Y sales. Y sales corriendo. Y queda la lámpara. ¡Cree, cree, cree! Muy bien. Yo sí los abandonaría. Por favor... No tiene que estar viendo la tele porque lo prudente es irse y por eso... ¡Pum! ¡Pum! Y sale. Y sale. Y sale. Y sale. Y sale. Y queda la lámpara. ¡Qué, qué, 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 qué! Muy bien. Yo sí los abandonaría. Por favor, díganme, ¿qué hay en el deporte? Aparte de unas refrescadas ahí muy bonitas. No, el hueble doble. El hueble doble. Cristo no tiene que estar viendo la tele porque lo prudente es irse y por eso... ¡Pum! Y sale. Y sale. Y sale. Y sale. Y sale. Y queda la lámpara. ¡Qué, qué, qué, qué! Muy bien. Yo sí los abandonaría. Por favor, díganme, ¿qué hay en el deporte? Aparte de unas refrescadas ahí muy bonitas. No tiene que estar viendo la tele porque lo prudente es irse y por eso... Y sale. Y sale. Y sale. Y sale. Y queda la lámpara. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! Gracias.